Salve, gloria a Dios Mateo, capítulo 17, verso 20 Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza Diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible, amén Quiero que todos digan conmigo, nada os será imposible Dilo otra vez, nada os será imposible, otra vez, nada os será imposible Toca a la hermana que está a su lado y dile, nada os será imposible Una vez más, hermanos, quiero que eso se mete al lado profundo de su espíritu Nada os será imposible, nada os será imposible, nada os será imposible Porque no levantamos nuestras manos y vamos a hacer una oración Él, nada os será imposible, amén Acabo de escuchar un testimonio de un hermano que es bien reconocido en la iglesia que te mostró unidad Internacional Él se llama T.F. Timmy, no sé que tal vez hemos escuchado de él, T.F. Timmy El hermano Timmy estaba diciendo que mientras que él estaba predicando la palabra de Dios en el culto Que trajeron a una mujer anciana en una silla de ruedas y la pusieron en la plataforma, arriba de la plataforma Mientras que él estaba predicando para que él volara por él Ahora el hermano siguió predicando Mientras que estaba predicando, él paró, puso manos sobre la hermana anciana Empezó a orar por él, empezó a pedir que el Señor hiciera el milagro De repente la hermana anciana se puso de pie y empezó a danzar por toda la plataforma Y yo, eso era un milagro, 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 era un milagro Pero luego el hermano Timmy siguió hablando Y él dijo, yo vi que ella estaba siempre danzando por la plataforma Yo la vi mientras que ella danzaba Ella empezó a bajar las escaleras danzando Ella se fue y se sentó en la silla Y cuando ella se sentó en la silla Tenía una bolsa Yo vi a esa anciana Que levantó, cogió la bolsa Y cuando ella cogió la bolsa Ella sacó algo de la bolsa Sacó un par de medias El hermano Timmy dijo Pues que está haciendo esta anciana Porque está haciendo medias ¿Qué está haciendo? Digo, yo quería saber lo que estaba haciendo esa mujer Yo fui Y le pregunté Anciana ¿Por qué quieres ese par de medias? ¿Qué estás haciendo? Ella dijo, es que yo sabía que hoy en este punto el Señor no iba a salir Y yo trae conmigo así Para ponernos para poder volver a mi casa sin amedios Entonces, ella llegó a ese punto Esperando que el Señor iba a ser su mediano Pero, Javier, el costo me permitan a poner un momentito Aún no es ¡Oye, oye! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! Tengo un par de medias de mujer, porque paré aquí en Jarabacoa y no había muchas medias. No tenía muchas medias tampoco, entonces solamente tengo 50 pares. Pero la hija sí me puede ayudar. Voy a dar primero a mis hermanas que están aquí centradas y luego a qué alcance. ¿Saben por qué no he puesto mis medias antes de predicar? Porque yo estoy esperando, sabiendo que el Señor va a ser verdad, que soy en esta noche. Amén. No sé que Dios va a ser mirados aquí. Entonces yo no voy a esperar, hermano Miguelino, hasta que termine la predica de la palabra de Dios. Yo voy a apoyarme en las medias, sabiendo que Dios va a ser mirado para mí hoy en esta noche. Amén. Dios quiere que su fe crezca, hermana. Dios quiere que mi fe crezca. Dios no quiere que anda por ahí viviendo la vida como un limosnero lamentándose la vida. Amén. Dios quiere que usted camine con seguridad, con la cabeza en alto, con confianza como hija del grande que tú eres. Dios hace milagros el día de hoy en esta noche. No puedo regresar a mi casa hasta que Dios haga un milagro. Lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Dios hace milagros el día de hoy en la Biblia que dice que Dios dejó de hacer milagros. Amén. Aleluya. Dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios hizo milagros. Amén. Hace dos mil años. Dios hace milagros hoy. Y Dios siempre seguirá haciendo milagros. Dios le encanta hacer milagros chiquitos. Le encanta hacer milagros medianos. Le encanta hacer milagros grandotes. Le encanta hacer milagros gigantescos. Dios puede sanar el dolor de cabeza igual como puede sanar la sigla y el cáncer. Amén. Porque para nosotros ese milagro puede ser chiquito, pero para esa persona es un milagro grandote. A ver, aleluya. Dios está en el negocio de hacer milagros que Dios haciendo milagros. Usted y yo podemos vivir confiados que nuestra vida es un producto de un milagro de Dios. Una cosa así será. Dios quiere sanarte hoy en esta noche. Hay personas sentadas aquí que pueden comprobar el milagroso y poderoso hermano de Dios. Hay personas que han sido sanados ya sentadas aquí en este lugar. Amén. Hay personas que han sido restaurados. Hay personas que Dios levantó de lo más vil del mundo. Amén. Dios levantó de lo más vil del mundo. Y lo sacó de allí. Y hoy en esta noche están alabando y glorificando al Señor por nosotros. Amén. Dijo, yo sé que estás en milagroso. Yo he sentido la mano sanador de Dios en mi vida. Si no fuera por Dios no hubiera aquí en este lugar. Y hermana, cuántas de ustedes pueden decir la misma cosa y no lo dicen. Se quedan calladas. No le dicen a nadie que sirven a un Dios que milagros. Pero hermana, si no viene esta noche, va a recibir un milagro tan grande, que cuando regresa a su NASA va a querer decir a todo el mundo, mira lo que Dios hizo por mí. Mira lo que Dios hizo por mí. ¡Puede! Gracias por ver el video.